Café en Mano A escuchar este podcast que está viendo Está escuchando Café en Mano Así que vamos pa'lante Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Vamos a empezar esta verdad Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Especial porque ya estamos haciendo los cambios necesarios Como pueden ver a esta esquina de mi apartamento que llamo Mi Estudio Como pueden ver el loguito atrás de Café en Mano Gracias a Reciclau PR Jorge de Reciclau Síganlo Me lo hizo con mucho amor y mucho cariño A Jorge yo lo entrevisté en el episodio 20 y pico Y para él definitivamente el huracán María fue una bendición En ese episodio cuento su historia de cómo empezó recogiendo escombros en la calle Y reciclándolos para hacer muebles Poco a poco fue evolucionando y como pueden ver este logo Es puramente materiales reciclados de Puerto Rico Así que gracias Jorge por darle esta pieza O sea que permanecerá por el resto del tiempo aquí en mi vida Y en este estudio por ahora El episodio de hoy Hace unos meses atrás Yo puse una foto Que me dieran sus quotes favoritos Y que iba a empezar a ser unos medios pocillos Con los quotes favoritos míos Y escogí uno especial Porque sé que estamos empezando Estamos mucho viendo a ver cómo empezamos el año 2020 Estamos unos días del 2020 Y siempre es bueno volver a restablecer Las metas, lo que uno quiere Y como uno dice darle restart y volver a empezar Y pues escogí este quote Obviamente este quote es un quote del quote De Wayne Graysky Wayne Graysky para los que no saben quién es Wayne Graysky Wayne Graysky es como el Michael Jordan de hockey De lo poco que yo sé de hockey Y de lo que he visto de Wayne Graysky He visto muchas frases Y pues Michael Scott Los que no saben quién es Michael Scott De la serie The Office Michael Scott Se tumba este quote Y lo pone en una pizarra Que lo voy a poner aquí ahora En YouTube El video Y pueden ver Que Michael Scott Pues la idea principal de The Office Te dice Que Michael Scott es un niño incompetente Que Es ofensivo A veces Tiene la capacidad de atención De un niño De tres años Y También Te dice que Que no es un buen jefe Pero Yo les digo a ustedes Que Michael Scott Es de las personas Que tiene Los mejores rasgos De liderazgo Para ser un jefe Y yo le voy a explicar Por qué Y por qué Escogí este quote Me parece genial El quote Porque pues obviamente Hay mucha gente Que le gusta The Office Pero hay bien poca gente Que tiene la mala perspectiva De Michael Scott Que yo pienso lo contrario Yo pienso que Michael Scott Es de los mejores jefes Que puede existir literalmente The world's best boss Y estaría cabrón Si tuviera la taza Pero La única taza que tengo Es la de café en mano Que by the way Está disponible en Branzos Puerto Rico Las tazas de café en mano Y de PR sin filtro Así que chequéate En Branzos Puerto Rico Las tazas de café en mano O En prsinfiltro.com Slash shop Ya que pasé con ese plug Seguimos Con lo que les quiero decir De Michael Scott Michael Scott Yo pienso que es el mejor jefe Porque Michael Scott Si tú te das cuenta Él nunca está presente Él trata A todos sus empleados Como si Todos sus empleados Fueran familias Y amigos Y al tú no tener Un jefe presente Te dan Ganas de trabajar Tú estás aquí ¿Por qué yo estoy aquí? O sea Yo voy a trabajar Y tú puedes estar entretenido Por X o Y Pero al fin y al cabo Tú vas a hacer Lo que te están pagando Para hacer O sea que si tú puedes ver A través de la serie La serie te da Unas leves Unas leves críticas Al micromanagement Porque si te das cuenta Microscope Siempre está Haciendo diferentes juegos Los meetings Los ves como si fuera Como si fuera un Este Como si fuera un teatro Él siempre tiene que hacer Él dice que siempre Tiene que hacer algo Diferente Él se viste Se pone Costumes Se pone disfraces Para diferentes meetings So Que Mientras los empleados Están con todo esto A la misma vez Eso los entretiene Y los Lo Eleva De que Obviamente Estás en una oficina So Al fin y al cabo Terminan haciendo los números Si ustedes ven la serie Siempre Michael Scott Y los mismos jefes Le dicen ¿Cómo carajo Es que ¿Cómo tú haces esto? Utica, Albany All the other branches Are struggling ¿Cómo tú llegas a los números? No entendemos tu fórmula Pero Los números están Que eso siempre pasa ¿Qué pasa? En una de las De la escena Creo que Toby dice Que Michael Scott Es como una película Michael Scott Es como un film En un avión No es genial Pero es algo Para ver Y cuando se termina ¿Cuánto tiempo Hay que dejar en este avión? Que constantemente Los entretiene Cuando tú quitas A Michael Scott De esa fórmula Entran Todos los jefes Que tú has visto En The Office Todos estos jefes Han tratado De micromanage A Michael Scott Pero no pueden So Y siempre fracasan Siempre fracasan So Michael Scott Te pone a todos Sus empleados Como si fueran Familias y amistades Con la La famosa frase de él Que esta frase Te dice Que Michael Scott Constantemente Prefiere tratar A sus empleados Con amor Versus A tratar A sus empleados Como robots Como que apunta a producir Apunta a esto Apunta a lo otro Él se encarga De ser sus amigos De ser Hasta en un momento Dice que Ah yo soy hasta Yo me encargo De entretenerlo Y pues Volviendo A la frase inicial Que escogí De You miss 100% Of the shots You don't take Y después de hablar De Michael Scott So esta frase A mí me gusta mucho Que la tengo impresa Y la tengo en mi cuarto Cada vez que me levanto So que la veo Además de De la comedia De Office También Te dejas Te dejas saber Que Que no le tengas miedo Al fracaso Recientemente He estado viendo El documental De Imagineering De 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 la historia De Disney De Walt Disney De como se creó Todo Disneyland Disney World Disney Japón Disney France Y todo esto Y en una Y en una de las partes Salen los Los que están Developing Los nuevos Los nuevos parques Dicen Nuestra gasolina Es el fracaso Porque nosotros Estamos creando Parques enormes Y constantemente Necesitamos fracasar Porque a nosotros Nos encanta el fracaso Porque si Si nosotros Cumplimos Todas las Todas las veces Que está fracasando Nosotros podemos ir Arreglándolo Y la perfección Se puede llegar Después de tanto fracaso So que es bien importante Nosotros Yo a través del tiempo He aprendido A no tenerle miedo Al fracaso Sino que aceptarlo El fracaso Si tú te pones a pensar Y si tú Llegas a tener Esta perspectiva De De todas las cosas Que nosotros Pensamos Negativas Sobre el fracaso Realmente El fracaso No es nada negativo Lo que pasa Es que obviamente No nos gusta sentir Diablo Cómo va a ser Nosotros tenemos Nos acogen Desde pequeños Esta mentalidad Errónea Sobre el fracaso Al revés Nos gusta ganar Ganar Pero es que La realidad del caso Es que la manera De nosotros Ser perfectos Y Y la manera De nosotros Bueno Nadie es perfecto Pero a lo que voy Es que Con el trial and error Constantemente Probando y probando Y probando Y fallando 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 Vamos a aprender So que La idea aquí Es Tomar Y llegar A la perspectiva De no tener De tener el fracaso Como un aprendizaje Y ganar So que Tienes dos cosas Fracasa Aprende Y ganaste Ganaste So que No hay una mala perspectiva Si tú tienes esta perspectiva En tu mente No vas No vas a parar nunca Porque el fracaso Lo aceptas Lo abrazas Y continúas So todo esto Todas estas veces Que tú quieres tratar Siempre Trátalas Como Otra frase Grichosa Que dice Que te cae Siete veces Y te levanta Ocho Tienes que hacerlo Ahora para el 2020 Planea Tus meses Planea Le ponle metas Ponle fechas A tus metas Porque si no le ponen Fechas a tus metas Algo que yo Aprendí Y que he aprendido Con el tiempo Es que Mucha gente Habla de que No Cuando yo Sea esto Cuando yo Tenga esto Cuando esto Los otros Te imaginas Si yo tuviera esto Te imaginas esto No Para de soñar Ponte a hacer Ponle a empezar Ok Vamos a hacer Reverse engineering Si yo quiero esto ¿Qué es lo que tengo que hacer Para lograrlo? Empieza a hacer Si Empieza a hacer El reverse engineering De De cómo llegaste O cómo Las personas Que ya lo hicieron O las personas Que no han llegado ahí Cómo tú crees que sería Y así mismo tú vas Fallando Y probando Fallando y probando Fallando y aprendiendo De todo lo que tú hagas Así que Dejando esto dicho Del fracaso Y de la importancia De acogerlo Para aprender Y no para tenerle miedo Al fracaso Tienes Que Matar El 2020 Sin miedo Al fracaso Así que Haz que tu Resolución De año nuevo Sea No tenerle miedo Al fracaso Fracasa todas las veces Que quieras Porque hay veces Que es necesario Fracasar Siempre La mayoría De las veces Es necesario fracasar Porque eso Lo que logra La perfección El poco a poco Llegando a lo que tú Genuinamente Quieres ser Creo que Nada Yo creo que está dicho todo Y Antes Espero que les haya gustado Este video Acuérdense Suscribirse A YouTube Me disfruté mucho Este podcast Este medio pocillo Acuérdense Enviarme Si les gustó esto Envíenme las frases Voy a tratar de sacar esto Quiero sacarlo Más a menudo Semanalmente Y envíenme las frases Que ustedes quieran Que yo Le ponga una perspectiva Ya que Acabamos aquí Quiero darle las gracias A unas Unas personas Déjame buscar la lista Aquí Como dije Al principio Y como pueden ver Si están suscritos A YouTube DonJuanDelCampo.com Suscríbanse Por favor ReciclauPR Me hizo Esta maravilla Del logo En verdad Sabes que esto Esto es una historia Bien cabrona Yo creo que lo Lo puse en mi Instagram En Don JuanDelCampo Que Esto estaba hecho Para agosto Hace unos meses Atrás Entonces Larga historia Hecha corta No tenía Cómo Traerlo Porque obviamente Yo estando En Atlanta Y reciclado Estando en Puerto Rico Jorge Nunca pudo Nunca pude ver Cómo Cómo hacer Porque El estudio El estudio De él Donde él Trabaja El taller De él Está en Cataño Y no podía ver Quién me lo podía recoger Al fin y al cabo Mi amigo Miguel Corti Gracias Miguel Corti Dueño de Orange Cuts Pasen por Orange Cuts Me lo recogió Lo estuvo en la barbería Un buen tiempo Después le pedí A los amigos De A Lantavera A los amigos De Bransos Puerto Rico Que abrieron El E-Fulfillment Center En Guaynabo Para que me hicieran el favor Y me lo trajeron En menos de Dos o tres días Ya estaba aquí el logo Así que mil gracias A Lantavera Y a Bransos Puerto Rico También Bransos Puerto Rico Y Bransos Dominican Republic También por darle el chance A Puerto Rico Sin Filtro Para producir Crear Su anuncio de Navidad Si entran a BransosPuertorico.com Perdón A las redes de Bransos Puerto Rico En Instagram o Facebook O Bransos Dominican Republic Van a ver Esta cara fabulosa Con mi novia Con mi perro Hans Que está por ahí Actuando Y Creando esta idea Que fue Él me dijo Mira proponme algo Y Salió Le propuse algo Mira ¿Qué crees de esto? Y él dijo Buenísimo Dale Mete mano Y en verdad El proyecto Le escribí a Christian A Valhau Chris Lo pueden Lo pueden ver En Instagram Es súper talentoso Es un genio Con el lighting Me ayudó A setear el lighting De este estudio Como pueden ver Y Bueno Hicimos Hicimos la producción En uno o dos días Fue Genial Y aprendí un montón En cuanto al Bueno Ya yo tenía experiencia Pero Pero esta vez Todo el peso Cayó En mí Y En verdad Fue genial Fue un éxito total Así que chequen el video También quiero darle Un shout out A unos Instagrams Que en verdad Siempre están pendientes Siempre me escriben Siempre ponen su pensar En todos los episodios Y siempre me apoyan A los top fans Que me enviaron Que le salió el badge De Don Juan del Campo En Facebook De top fan A Evie Aponte Evie tremenda fotógrafa Síganla Y Evie Aponte AfexCab También Siempre escribiéndome Muy bueno Y Este ¿Cuál era el otro? Ah Este Isaí Isaiah Visuals of Isa Si no me equivoco Visuals of Isa Estuvo aquí en el podcast Este Isa estuvo Diría yo Hace unos episodios atrás Muy Muy bueno Un portrait fotógrafo Muy bueno Verifiquenlo Chequenlo En Instagram También Toritito Toritito Estuvo conmigo En el box Rebajó un montón De libras En menos de un año Tratando el crossfit Para muchas otras personas El box Continuará Para los que están preguntando Sobre el podcast Simplemente Es un podcast De tres personas So Obviamente El schedule Voy a tratar de hacerlo O una vez al mes O dos veces al mes Pero el punto es que Lo quiero hacer Así que pendientes A las redes Para el box Y ¿Qué más? Ah Quiero darle las gracias A una autoadeña Que también me escribió un montón Síganla Ella es muy buena Una boricua viviendo en Canadá Y darle las gracias A la licenciada Lidia Rivera Colón Lidia Rivera Colón Tiene un buen Un buen podcast Que se llama Café Legal Chequenlo Que te habla De todo lo legal Para todos los empresarios Y toda la gente Y todos los aspectos legales Que tenga que ver Y sobre todo eso Así que chequen Café Legal Bueno Yo creo que ya Este Gracias gente Y No se olviden de suscribirse Y gracias Hasta la próxima No se olviden de suscribirse